Hola, ¿qué tal amigos? Soy Vilma Díaz de Siete Días TV, de Una Tierra Prometida. Soy la presentadora de este maravilloso programa en donde los hermanos y esposos cancelados me han tenido ese honor de estar con ustedes participando ya en la quinta edición de Una Tierra Prometida en Siete Días TV. Estamos celebrando aquí una Navidad, un año más de Siete Días TV Radio en Internet. Para todos ustedes en la obra del Señor es un honor, un placer y una bendición para mí haber estado durante todo este año con todos ustedes y seguir el próximo año con bendiciones de prosperidad y abundancia espiritual y por qué no económica, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Les deseo una hermosa y feliz Navidad y un próspero año nuevo de parte de su amiga Vilma Díaz. Un abrazo para todos.